El envejecimiento de la población, el aumento de la multimorbilidad, la atención a las personas con múltiples problemas crónicos, nos hace replantear el modo asistencial existente. En el Plan de Salud 2011-2015, uno de los proyectos más importantes es el de los procesos clínicos integrados, basados en rutas asistenciales, construidos a base de pactos entre profesionales y organizaciones de diferentes ámbitos asistenciales, planificando la atención al paciente crónico tanto en escenarios de estabilidad e inestabilidad, garantizando la continuidad asistencial en todo momento. Mi papel es guiar un poco o vigilar que el paciente que está dentro de las rutas asistenciales siga el itinerario, que no repita visitas en los centros o consulte demasiado en primaria o se salte de primaria y vaya directamente al hospital. Y también los pacientes que no están dentro de la ruta, que en algún momento que se han puesto en contacto con el ambulatorio o con el hospital no se los ha captado, es como hacer una captura proactiva de este paciente para que siga el itinerario que ha de seguir. También asegurar que tiene asistencia a las 24 horas y poner en contacto cuando un paciente necesite asistencia fuera de los horarios habituales de atención, pues avisar a los servicios de la existencia de este paciente. A través del paciente experto incorporamos en este documento el conocimiento que los pacientes tienen de los recursos a los que pueden dirigirse en caso de necesidad y conocer la opinión que les merece la creación de las rutas asistenciales. Bueno, doctor, en caso de que tenga una crisis de POP, ¿qué camino debo seguir para ser lo más rápidamente posible? Quitarme esta sensación de ahogo que tengo. Yo hasta ahora solamente tengo, según mis conocimientos, visitar al ambulatorio y si ahí no me pueden dar una solución así, pues ir directamente a la urgencia. Lo primero casi seguro, si es en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, es dirigirse a su centro de atención primaria o su ambulatorio para iniciar o valorar el tratamiento. Ahí, aparte de empezar un tratamiento y decidir si usted tiene que ir o no a un otro sitio, repasamos otras cosas como son la técnica inhaladora, valoramos en qué gravedad se encuentra su enfermedad y en función de eso decidimos el destino, verificamos si le falta alguna otra prueba como la espirometría o la radiografía de tórax, pero sobre todo estamos para solventar su problema que es la crisis de ahogo, como dice usted. Entonces, según la gravedad de su enfermedad decidimos. Normalmente los EPOCs leves o moderados los tratamos ambulatoriamente. Es decir, en el mismo ambulatorio tenemos recursos para tratar esa infección, dar oxígeno, aerosoles, seguro que a usted ya lo han hecho alguna vez. Pero si la gravedad es un EPOC grave o muy grave y necesita de otros cuidados, tenemos otros sitios aparte del servicio de urgencias. Tenemos un hospital de día que está ubicado en el hospital de San Antonio, en el hospital de San Camil, donde pueden hacer un tratamiento, ni que sea durante unas horas, para evitar que usted vaya directamente al hospital. En caso de que yo tenga una crisis de ahogo, esta enfermedad que tengo, que es EPOC, y esté la ambulatoria cerrada, ¿dónde tengo que acudir? Por ejemplo, desde las 9 de la noche a las 9 de la mañana existe un servicio que se llama ACUT, que ustedes deben conocerlo, que le tramite las llamadas al 061, tienen que llamar al 061 y el 061 se pone en contacto con un equipo médico de enfermería que está ubicado en el hospital de San Antonio de Bat y que puede ir a su domicilio. Este equipo decide si usted debe trasladarse o no al hospital. Y por último recurso está el hospital, que es ahí donde a lo mejor, si creemos nosotros que tenga que ingresar, puede acabar, lógicamente, que esperemos que sean pocos casos. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación respiratoria? Es mejorar la disnia y la capacidad de esfuerzo fundamentalmente. Tiene otros beneficios, otros beneficios asociados, como se disminuye el número de ingresos del paciente hospitalizado, mejora la calidad de vida, pero el objetivo es mejorar la calidad de vida porque disminuye el ahogo. Pero el objetivo es mejorar la capacidad de esfuerzo del paciente. Esto se hace con un programa de ejercicio físico adaptado al paciente, a sus necesidades. A veces hay que poner oxígeno, a veces no hay que ponerlo. Y la idea, y está ahí el éxito de la rehabilitación respiratoria, es que el paciente luego continúe con estas pautas de vida aprendidas.